Buenos días a todos. Estamos ya en el Ecuador de la novena semana de confinamiento, en el día 59, desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Ángel Ibáñez, consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Bienvenido. Y hoy conmemoramos el Día del Niño Hospitalizado. Y desde aquí quiero mandar todo el ánimo a esos niños y esas niñas que están ingresados en estos días en nuestros hospitales y a sus padres. Que un hijo ingrese en un hospital en general es un motivo importante de preocupación, pero nuestros profesionales, que son altamente competentes, trabajan con toda seguridad para que estos niños puedan volver lo antes posible a sus casas. Un abrazo muy fuerte para ellos desde aquí. Los casos confirmados en España son 228.691 por PCR y 27.104 fallecidos. El número de casos en Castilla y León tenemos 24.262 casos totales, de ellos 18.105 confirmados por PCR y confirmados por PCR en las últimas 24 horas, 57 casos. Desgrosado por provincias tenemos Ávila, 1.573 con tres nuevos PCR, Burgos, 1.917 con 7, León 2.604, cero nuevos en las últimas 24 horas, Valencia, 918.918 con 5 nuevos, Salamanca 2.771 con 7 nuevos, Segovia 2.400 con 13 nuevos, Soria 1.246 con 3 nuevos, Valladolid 4.097 con 19 nuevos y Zamora 579 con 0 nuevos. Como saben ustedes, se lo repito todos los días. La enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente por los médicos de familia y los pediatras de atención primaria. Lo registran en nuestro sistema de Medora y en el sistema de Medora, en el que se registran no solamente los casos confirmados, sino las sospechas que ha habido, se han registrado 62.908 casos totales. En el momento actual, en activo, están 33.131, pero seguimos declarando casos. El lunes declaramos 130, el martes 868 y ayer 756. La ocupación de nuestros centros hospitalarios sigue con una tendencia decreciente, pero como he dicho antes, seguimos teniendo casos nuevos, tanto en Medora como por PCR. Entonces, seguimos diciendo que el coronavirus circula entre nosotros y tenemos que seguir con el principio de cautela. Como decía, la ocupación de nuestros centros hospitalarios sigue una tendencia decreciente. Los casos hospitalizados a día de hoy son 498, que supone un 1,5% del total de casos. Tenemos a 391 pacientes que están en planta y tenemos en el momento actual 43 pacientes menos que ayer en hospitalizaciones. En la UCI tenemos 107 casos. En la UCI supone un 21,5% del total de hospitalizados y hay ocho pacientes menos que ayer en las UCI. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas ha habido seis personas en nuestros hospitales. En estas semanas han fallecido un total de 1.925 personas. Nos das condolencias para todos los familiares de estos pacientes y, como siempre decimos todos los días, sabemos que el dolor por este fallecimiento es aún mayor porque se une también a la soledad, al no poderse despedir de ese ser querido y eso hace que el duelo sea aún mucho más complejo. Saben ustedes que tenemos un teléfono de apoyo psicológico para aquellas personas o familiares que lo precisen. No han presentado, pero hay una buena noticia y es que no ha habido fallecidos en las últimas 24 horas en los hospitales de Ávila, Burgos, Aranda, Miranda, Bierzo, Valencia, Segovia, Soria, Clínico de Valladolid y Medina del Campo. Y esa siempre es una buena noticia. Las altas en las últimas 24 horas tenemos 77 altas. En total se han dado 7.621 altas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado las 256.408 pruebas, de las cuales 111.822 son pruebas de detección molecular, es decir, PCR, siendo positivas el 16,2 por ciento. Y 144.586 son test positivos el 6,2 por ciento. Y hemos hecho 11.235 pruebas a nuestros profesionales, de los cuales positivos han sido 2.960, un 6,8 por ciento de las pruebas realizadas a todos los profesionales. Ya están de alta 2.501 profesionales. A última hora de la tarde vamos a remitir al Ministerio de Sanidad. Tenemos plazo hasta el final de esta tarde a aquellas zonas básicas de salud que van a pasar, que son propuestos por esta consejería para pasar a fase 1. Como saben, nuestra propuesta se ha basado siempre en un principio fundamental, que es el principio de prudencia. Creemos que vamos a ir abriendo zonas en las que la posibilidad de transmisión comunitaria en esas zonas es muy baja. Es decir, que tenemos posibilidad de, si incluso apareciera un nuevo caso, poder hacer una vigilancia epidemiológica importante, estricta, para intentar que no se produzca esa transmisión comunitaria. Los criterios han sido definidos y elaborados por nuestro grupo de trabajo, el grupo de desescalada, que está constituido por expertos y está dirigido por el doctor Igea, nuestro vicepresidente. Los criterios que se han utilizado para seleccionar las zonas son los siguientes. Incidencia acumulada de casos confirmados por PCR positiva en los catorce últimos días previstos a la fecha de corte de igual o menor tres casos por diez mil habitantes. La incidencia acumulada de casos confirmados PCR positivo en los siete días previos a la fecha de corte de igual o menos de un caso cada diez mil habitantes. Y el número de PCR realizadas en la zona, partido por número de casos sospechosos en la zona del área, igual a más de dos PCR por caso. El número de menos de tres casos por diez mil habitantes se ha establecido en base a la información obtenida a nivel nacional en la que se están pasando en muchas provincias con niveles superiores entre tres y cuatro casos. A nosotros nos parece prudente determinar que el punto de corte sea por debajo de tres en los catorce últimos días, pero que se demuestre una proyección o una promoción hacia la disminución. Y por eso, en la última semana pedimos que haya menos de uno o uno como mucho en esa zona básica de salud que vamos a desescalar. Además de estos tres criterios, es decir, uno que significa de vigilancia epidemiológica y los otros dos de casos, necesitamos también que se den otros condicionantes para poder hacer esta desescalada. Que haya al menos un profesional por cada cinco mil habitantes que pueda hacer la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de casos y la detección de contactos. Que esté en los protocolos tanto de realización como de formación en los centros de salud sobre las actuaciones que se deben de realizar en los registros de casos y en el rastreo de contactos. El protocolo y plan para asegurar el manejo de las residencias en personas mayores, la suficiencia de equipos de protección individual, la información sobre la inclusión en la desescalada recibida por los coordinadores de los centros de salud y la capacidad suficiente, según los criterios del Ministerio de Sanidad, tanto de las camas hospitalarias como de las camas de UCI determinadas por el Ministerio de Sanidad. Como ha señalado el responsable del grupo de desescalada de Castilla y León, Francisco Igea, estamos manteniendo unos criterios conservadores y flexibles, como dijimos desde un inicio. Hemos comprobado en estos días la factibilidad de realizar PCRs en todas las zonas y hemos hablado con los gerentes de las áreas para asegurarnos el seguimiento y la trazabilidad. No queríamos avanzar nada más hasta no estar seguros en la medida de lo posible de que podíamos asegurar todos los requerimientos necesarios, PCRs, trazabilidad, control epidemiológico y aislamiento. Después de hablar con todos ellos y con el Ministerio, hemos valorado que podemos incrementar el número de zonas de una manera segura, flexible y progresiva. Una vez remitida la propuesta, es a última hora de esta tarde, mañana tendremos una reunión bilateral con el Ministerio para tratar las dudas que puedan surgirles respecto a la propuesta. Se han remitido información a los alcaldes a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias para comunicarles la decisión y ver si tienen alguna duda al respecto. La decisión de propuesta por nuestra parte como Consejería de Sanidad al Ministerio de Sanidad. Las zonas básicas que se propongan se darán a conocer mañana en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Por otro lado, esta misma mañana hemos recibido una notificación del Centro Nacional de Medios de Protección sobre Mascarillas a los que enviamos a realizar dados los problemas surgidos la semana pasada con un modelo concreto. Todas estas mascarillas he de decir que venían con el marcado CE y con los certificados correspondientes, pero por prudencia hemos decidido solicitar este informe y este informe declara que hay varios modelos que no cumplen y todos estos modelos van a ser remitidos nuevamente a sus fabricantes para que cumplan las normas que se solicitan en nuestro mercado. Pero he de decir que todas ellas, y por eso lo estamos investigando, todas ellas venían certificadas y homologadas con el marchamo CE, pero da la impresión de que no hay el suficiente filtrado para declararlas como FFP2 o FFP3. Quiero recordar que aún estamos en fase 0 o en fase 1. Pasar de fase 0 a fase 1 no significa que la cuarentena ha desaparecido, no significa que hemos llegado a la normalidad, no significa que nuestros adolescentes puedan hacer botellón o nosotros nos podamos juntar todos juntos sin mascarilla en la puerta de los bares. De ninguna de las maneras. Tenemos que tener claro que el coronavirus está entre nosotros, que el coronavirus sigue produciendo enfermedad, que todos los días seguimos sospechando enfermedad por coronavirus y todos los días seguimos declarando casos por PCR. Por eso es muy importante hacerla desescalada con mucha prudencia, con mucha cabeza, porque estamos viendo que en algunos países como Alemania y Corea, que lo han hecho muy bien, están teniendo rebrotes. Hace poco, yo creo que ayer mismo en Corea, nos decían que una sola persona que había visitado varios locales en pocas horas ha producido un rebrote con 80 enfermos y se ha tenido que hacer un seguimiento a 3.000 personas. Un solo caso que no esté controlado puede volver a generar una situación importante y grave. En fase 1 significa que podemos hacer determinadas actividades, pero siempre en el marco de la distancia social de los dos metros, en el marco de la higiene de manos, en el marco de la higiene respiratoria. Y todo eso lo tenemos que seguir haciendo. En cuanto al nivel reproductivo, el número reproductivo que tiene el virus, lo aconsejable en las zonas es que estemos por debajo de 1. A nivel de Castilla y León estamos por debajo de 1, pero en León estamos en 1,14, Valencia 1,13, Salamanca 1,26, Segovia 1,05, Valladolid 1,05 y Zamora 1,51. Y esto todavía nos indica que tenemos que ser prudentes. Aunque creamos que la pandemia ha pasado, lo que está claro es que ahora mismo tenemos la situación en los hospitales y en las UCIs como estaba el 20 de marzo, cuando recordamos que en aquel momento, el 20 de marzo, ya la situación nos parecía grave y preocupante. Es cierto que la situación va en buen sentido, que la situación es decreciente, pero no podemos tener un nuevo rebrote. La declaración de nuevos casos está en niveles similares a los de la semana en la que se declaró el estado de alarma. Es decir, que tenemos claro que sigue circulando el coronavirus. Por lo tanto, venimos de una situación muy crítica. No tenemos que perder la perspectiva general. No tenemos que olvidarnos de la situación en la que estamos. Y es cierto que estamos ya todos muy aburridos de estar en esta situación de confinamiento. Pero lo cierto es que lo tenemos que hacer con mucha prudencia. Y si pasamos a fase 1, tiene que ser con mucha prudencia. Todo depende ahora mismo de nosotros, de nuestra responsabilidad personal e individual. Olvidarnos de esto es hacer que pueda volver a circular con más fuerza. Y tenemos que evitarlo. Y esto es una tarea de todos nosotros. Las medidas de prevención y de protección universales tienen que ser aplicadas por cada uno de nosotros. Quiero recordar también a los ciudadanos que no deben de acudir todavía a los centros de salud. Si tienen una consulta, tienen que hacer la consulta no presencial, una consulta telefónica. El médico o la enfermera que le atienda o el pediatra que le atienda les dirá si ese problema que ustedes tienen se puede resolver telefónicamente o el problema hay que hacer una consulta presencial. Por lo tanto, si hay que hacer una consulta presencial, les dirán por dónde tienen que ir. Si es un problema relacionado con problemas respiratorios, habrá que entrar por el circuito COVID, que está establecido en todos los centros de salud. Y si es un problema que nada tiene que ver con este tema, se hará por el circuito habitual. Pero siempre, siempre de la mano de lo que nos indiquen nuestros profesionales de los centros de salud. Quiero también recordar a todas las personas y organizaciones que solicitan test indiscriminados al conjunto de la población, que los test, tanto la PCR como los anticuerpos, tienen indicaciones precisas, que tienen que ser prescritas e indicados por un médico y que tienen que ser interpretados también por un médico y que esos resultados tienen que ser remitidos a la Consejería de Sanidad, a Salud Pública. Siempre y cuando, y lo correcto, sería aplicar estos protocolos tal y como están definidos por el Ministerio de Sanidad y por la Consejería de Sanidad, es decir, a pacientes sintomáticos o a personas que han tenido antecedentes de haber tenido la enfermedad o han estado en contacto con personas que la tienen. Existen momentos en que podemos tener el virus en fase asintomática y a veces los test no son capaces de detectarlo. Por lo tanto, siempre hay que hacer un seguimiento de los síntomas y si aparecen síntomas es cuando lo tenemos que consignar a nuestros profesionales. Y lo que no tenemos que olvidar son las medidas de prevención universales. Repito, el distanciamiento social es fundamental, la higiene respiratoria es fundamental, la higiene de manos es fundamental. Es importante no tocarnos constantemente las manos y, desde luego, cuando nos pongamos las mascarillas, porque no podemos garantizar que estemos a menos de una distancia social de dos metros, nos las pongamos bien. Seguimos viendo a personas por la calle que llevan la mascarilla en la frente, que no sé qué querrán proteger, o la llevan por debajo en el cuello, que tampoco sé lo que quieren proteger, o lo llevan justo por debajo de la nariz, dejando que por la nariz entre directamente el coronavirus. Hay que ponerse bien la mascarilla. Antes de cuando nos la quitemos, tenemos que tener también cuidado, porque si la quitamos mal y tocamos la parte que ha podido estar en contacto con las gotitas de transmisión y luego nos tocamos la cara porque no hemos lavado las manos, podemos tener problemas. Es decir, la mascarilla es un equipo de protección complementario a otros, que son muchísimo más importantes. El lavado de mano, la distancia social son absolutamente claves, pero también el uso correcto de las mascarillas. Les recuerdo que en nuestra página web tenemos un vídeo que explica cómo ponerse correctamente una mascarilla. Evidentemente, tenemos ahora una situación epidemiológica que va mejorando. Sí es verdad que hay muchas personas que nos dicen que nuestros datos son similares a datos de comunidades que han decidido en provincias estar en fase 1. Nosotros hemos optado por la prudencia, hemos optado por la cautela, hemos optado por abordar una crisis sanitaria con criterios epidemiológicos y criterios sanitarios. Cuando los criterios epidemiológicos nos indican que hay menos transmisión comunitaria y que podemos hacer la vigilancia epidemiológica, ahí es cuando nosotros proponemos que las zonas puedan entrar a ser desescaladas. Es importante que hay un dicho, el refranero español es muy rico y hay un dicho que nos viene muy bien, vísteme despacio que tengo prisa. Tenemos mucha prisa por desescalar, pero si hacemos pasos en falso, si desescalamos de una manera rápida, abrupta, sin hacer bien las cosas, probablemente tengamos que llevar otra vez a nuestra comunidad a la casilla de salida y esto realmente sería muy lamentable. Tenemos que ser pacientes, vamos a ir poniendo bien en firme nuestra situación epidemiológica y sanitaria, vamos a ir avanzando y esto nos va a dar mucha seguridad para hacer las cosas bien y evidentemente las vamos a hacer bien. Pero, vuelvo a decir, depende de todos y cada uno de nosotros. Las franjas horarias están puestas por algo. El no mezclar unas personas con otras está puesta por algo. El no ponerse a correr detrás de otra persona que está corriendo también se dice por algo. Tengamos mucho cuidado. Cuídense mucho, por favor. Paso la palabra a Ángel Ibáñez. Gracias, Verónica. Buenos días. En primer lugar, lo que creo que me corresponde, siendo mi primera comparecencia durante esta crisis aquí, es lanzar un pésame y un mensaje de cariño para todas aquellas familias que han visto perder algún familiar o amigo en esta crisis y, como bien decía la consejera, el virus continúa entre nosotros y por eso no debemos de bajar la guardia en ningún momento y es primordial seguir las recomendaciones que día a día se vienen, de las que se viene insistiendo en cada una de las comparecencias. Antes de abordar algunas de las cuestiones que afectan al área de la consejería de presidencia, quería informarles en primer lugar del encuentro que ha mantenido esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con el líder de la oposición, Luis Tudanca, en relación con diversas actuaciones que se quieren plantear una vez que vayamos saliendo de esta crisis del COVID-19. En primer lugar, lo que quiero indicarles es que la reunión que ha tenido una duración aproximada de una hora ha transcurrido en un clima de cordialidad, en un clima de entendimiento y, además, asumiendo que la voluntad de acuerdo es lo que debe deprimar entre la Junta de Castilla y León y el principal partido de la oposición. La situación que hoy en día estamos viviendo en Castilla y León requiere de altura de miras y requiere de esa voluntad de acuerdo y voluntad de entendimiento. En segundo lugar, quiero indicarles que han sido cinco los ejes sobre los que se ha entendido que hay que avanzar de modo decidido. Cinco ejes que serían los siguientes. El primero de ellos, el relacionado con el ámbito de la sanidad. El segundo relacionado con la recuperación económica y el empleo. El tercero relacionado con la protección social y nuestros servicios sociales. El cuarto, en relación con el funcionamiento de los servicios públicos en Castilla y León. Y en quinto, la financiación de nuestra comunidad autónoma, no solamente a nivel del Estado, sino también dentro de la posible financiación que venga de la Unión Europea. Para poder abordar, avance en estos cinco ejes, se ha acordado el desarrollo de un grupo de trabajo que podrá avanzar en un documento que plasme las medidas más concretas que afecten a estos cinco ejes básicos. Y, de hecho, esto no va a impedir que también la próxima semana se quiera mantener una reunión también en el ámbito de la esfera política, de los partidos políticos, de los grupos con representación política en las Cortes de Castilla y León, para poder avanzar también en este gran pacto de comunidad. Adicionalmente, y por último, en quinto lugar, quiero indicarles también que se ha comprometido que la semana próxima se pueda convocar la conferencia de titulares de alcaldías y presidencias de diputación a los efectos de poder avanzar en dos cuestiones importantes para nuestra comunidad. Una de ellas es la relacionada con todas las fases de la desescalada y también con la colaboración que estamos manteniendo y que podremos mantener en el futuro entre la Junta de Castilla y León y las entidades locales, el mundo local que tan importante es para nuestra comunidad autónoma. Como saben, este encuentro se enmarca en el pacto de comunidad que ofreció el presidente de la Junta de Castilla y León en su comparecencia ante las Cortes de Castilla y León, celebrada el pasado 24 de abril y, evidentemente, con un objetivo claro, que es afrontar con éxito ese importante desafío que tenemos como comunidad autónoma por delante, con esa recuperación económica del empleo y también con unos amplios niveles de cohesión social. Por supuesto que este gran pacto de comunidad no tendrá que dejar de lado la posibilidad y la voluntad de integrar también todas las aportaciones de la sociedad que podrán ser canalizadas a través de los organismos, las entidades sectoriales que existen en diversos ámbitos y que, evidentemente, podrán tener el protagonismo que sea oportuno. En segundo lugar, paso a detallarles algunas de las cuestiones importantes en las que estamos trabajando en el ámbito de la Consejería de Presidencia y me centraré en dos bloques básicos. Uno de ellos es el relacionado con los planes de desescalada en la Administración de Castilla y León y el segundo de ellos el de la colaboración y la financiación de nuestras entidades locales. En el ámbito de los planes de desescalada que estamos trabajando en la Administración de Castilla y León, indicarles que desde la Consejería de Presidencia hemos tratado de trabajar con anticipación, con determinación, con agilidad. Primero, cuando surgieron los primeros momentos de la crisis, de hecho, ya hubo un acuerdo el 11 de marzo para adaptar el funcionamiento de las consejerías a través de unos planes de contingencia y, posteriormente, planes de continuidad que nos permitieran poder desarrollar los servicios esenciales que tiene que prestar la Junta de Castilla y León. Y también ya nos hemos anticipado a lo que tendrá que ser con naturalidad una salida progresiva de esta crisis. Y esos planes de desescalada ya están desarrollándose y a punto de ser publicados en los próximos días por parte de todos los responsables de las consejerías de la Junta de Castilla y León. Planes que, además, están basados en una guía para la desescalada que ya está publicada en la página web de la Junta de Castilla y León, que puede ser consultada por todos los castellanos y leoneses y que contempla cuáles son los criterios básicos en los que estamos basando en nuestra actuación para la reincorporación progresiva de nuestros empleados públicos. El objetivo es que desarrollemos un retorno ordenado a la actividad ordinaria de nuestra Administración y que garanticemos en todo momento la salud de todos nuestros empleados públicos. Quiero, en este sentido, agradecer la colaboración permanente que hemos tenido de las organizaciones sindicales porque sus aportaciones han sido incluidas en esta guía que sirve de base para todos los planes de desescalada. Esta reincorporación de nuestros empleados públicos, como decía anteriormente, va a hacerse de una manera prudente, planificada y, sobre todo, con un cumplimiento garantista de todas las medidas de protección marcadas por los responsables de las autoridades sanitarias y también por nuestros servicios de prevención de riesgos laborales. Quiero lanzar un mensaje a los empleados públicos para que sepan que van a ser cinco las pautas que vamos a utilizar en estos planes de desescalada. El primero de ellos, la protección a las personas que puedan tener más riesgo de contraer la enfermedad. En segundo de ellos, la conciliación tan importante de la vida familiar y laboral de nuestros empleados. En tercero, que podamos mantener nuestros servicios esenciales a pleno rendimiento porque, como bien se decía, todavía seguimos en la lucha contra la pandemia. En cuarto lugar, una recuperación progresiva de los servicios a los ciudadanos que, con carácter ordinario, prestamos a los castellanos y leoneses. Y, por último, una reincorporación a la actividad ordinaria en la que se tratará de compatibilizar el trabajo presencial, no presencial, incluso con posibilidades voluntarias de trabajo a turnos. Estos planes de desescalada, muy brevemente, les indicaré que tienen dos tipos de medidas. Las medidas de carácter organizativo, que permitirán hacer esas combinaciones de trabajo presencial y no presencial, una reincorporación de los empleados que va a tener en cuenta variables muy diversas. En primer lugar, si el servicio que prestan es esencial o no. En segundo lugar, la posibilidad de compatibilizar vida personal y familiar. Recordamos que todavía hoy los menores se encuentran sin la posibilidad de asistir a los colegios. Recordamos también que hay personas mayores o dependientes de los que hay que cuidar y, por tanto, vamos a centrarnos también en esa conciliación. Y, por supuesto, se tendrán en cuenta todas las medidas relacionadas con los espacios físicos en los que se puede prestar el desarrollo de la labor del empleado público, de tal modo que trataremos de hacerlo del modo más ordenado posible. Y, en segundo lugar, están las medidas de carácter preventivo y de seguridad y protección a los trabajadores. Sin perjuicio de poder incorporar otra serie de recomendaciones en relación con los medios de transporte al centro de trabajo, por supuesto, estarán en estas medidas todo lo relacionado con el uso del material de trabajo y su limpieza, de tal modo que, además, se establecerán medidas de carácter obligatorio. La Junta de Castilla y León ya ha trabajado y está trabajando y lo seguirá haciendo en poner a disposición de todos nuestros empleados públicos el material de protección en función del nivel de riesgo al que pueda estar sometido. Y, desde la pasada semana, ya se ha organizado un proceso de distribución de material básico que está formado por mascarillas, guantes, pantallas, gel hidroalcohólico que se ha distribuido desde la Consejería de Fomento a todas y cada una de las consejerías y también las delegaciones territoriales. Hablamos de unas cifras importantes para nuestra Administración pública, como son 64.000 mascarillas, 1.200 pantallas, 100.000 guantes o 600 litros de gel. Una vez más, de nuevo, quiero en esta comparecencia agradecer el trabajo de todos los empleados públicos al servicio de la Junta de Castilla y León, porque, independientemente de la labor que han estado desarrollando y que están desarrollando durante esta crisis, han sabido adaptarse a las nuevas circunstancias y, por eso, es de agradecer la dedicación y el empeño con el que han trabajado y con el que siguen trabajando en estos momentos complicados. Y, por último, en esta primera fase de la comparecencia, quiero hacer una referencia en relación a la interlocución permanente y al contacto habido entre la Junta de Castilla y León y nuestras entidades locales, el mundo local de Castilla y León. 2.248 municipios, nueve diputaciones provinciales, una estructura básica que, para la Junta de Castilla y León, quiero ponerlo de manifiesto, ha realizado un magnífico trabajo. Todas las personas que están al frente de esos ayuntamientos, todas las personas que están al frente de las diputaciones provinciales merecen ser reconocidas y merecen que desde la Junta de Castilla y León agradezcamos el trabajo que han hecho al frente de sus instituciones porque han colaborado plenamente y con lealtad con la Junta de Castilla y León. Quiero indicarles que el contacto que hemos tenido con ellos ha sido un contacto asiduo, ha sido un contacto permanente. Son decenas y decenas de llamadas, de correos electrónicos, de comunicaciones para colaborar. Lo último en lo que hemos estado colaborando es una de las cuestiones a las que me refería anteriormente, son esos planes de desescalada. Hemos tenido posibilidad de hacer llegar a todas las entidades locales, gracias a la colaboración también permanente que hemos tenido con la Federación Regional de Municipios y Provincias de esta guía de desescalada para que ellos mismos puedan utilizarlas y emplearlas si quieren y si creen oportuno para facilitarles la incorporación de sus empleados públicos. Este mismo fin de semana hemos tenido dos comunicaciones con ellos para aclarar algunas cuestiones relacionadas con cuáles son los criterios que se están llevando a cabo para tomar las decisiones sobre las propuestas de cambio de fase en esta desescalada y también algunas instrucciones remitidas por el Ministerio del Interior en relación con restricciones en el ámbito de la movilidad para quienes pasaran a la fase 1. No solamente la comunicación fluida, la comunicación permanente, el hecho de haber solventado muchas dudas de las entidades locales ha sido lo que nos ha tenido permanentemente ocupados, sino que en cuanto vimos evidentemente la dimensión de la crisis que venía y fuimos conscientes de que se iba a pasar por un momento complicado desde el punto de vista económico y financiero, la Junta de Castilla y León ha tomado decisiones importantes para facilitar y favorecer la liquidez a nuestras entidades locales. Por eso, el mismo día 2 de abril ya se propuso la aprobación de una orden que permitiera que nuestra financiación local, que está vinculada a los ingresos impositivos que tiene Castilla y León, que también sufrirán evidentemente una caída fruto de esta crisis. Pues bien, como decía, decidimos tomar la medida importante de adelantar 27,5 millones de euros destinados a financiar a nuestras entidades locales, a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales. Está bien que pudiéramos hacer ese anuncio, pero lo que hoy les puedo anunciar es que ya todas las entidades locales y nuestras diputaciones provinciales han recibido ya una inyección de liquidez de 16,5 millones de euros, que son fondos, además, incondicionados y que van a poder utilizar directamente ya para cualquier línea de gasto que entiendan oportuno para hacer frente a aquellas cuestiones que crean oportunas en relación con esta crisis del COVID-19. Este primer pago de la financiación local ordinaria que mantiene la Junta de Castilla y León con las entidades locales supone un adelanto de entre tres y seis meses respecto a lo que se hizo en ejercicios anteriores, dentro de ese compromiso que tenemos también con la financiación de nuestras entidades locales. Quiero indicar que Castilla y León no ha tomado ninguna decisión en relación con la reducción eventual de cantidades que reciben las entidades locales. Y eso es un dato importante que pongo de manifiesto. Y, además, no solamente hemos anunciado esa no reducción, sino que también sabedores de que el problema que tienen ahora mismo de funcionamiento es la liquidez por su caída de ingresos. Es por lo que hemos hecho este anticipo de los pagos que corresponden al primer cuatrimestre. Durante todo este ejercicio de 2020 está previsto que la Junta, a través de la Consejería de Presidencia, pueda habilitar fondos incondicionados por más de 50 millones de euros, lo cual, evidentemente, será un desahogo importante para el funcionamiento de nuestras entidades locales. Y nos encontramos tramitando también otros 11 millones de euros, que fueron parte del acuerdo que tomamos el pasado 2 de abril y que son fondos, además, destinados a la recuperación económica del empleo. En unos momentos donde la caída del empleo está siendo tan importante, esos 11 millones de euros permitirán desarrollar planes de contratación de desempleados en todas las entidades locales, principalmente las de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. Por tanto, un contacto permanente y una colaboración permanente, la que hemos tenido con el mundo local y un compromiso con financiar a nuestras entidades locales, a nuestro mundo local, para tratar de ayudarles también en la medida de las posibilidades en esta crisis. Y, por mi parte, nada más. Creo que ahora comienza el turno de preguntas, ¿verdad? Efectivamente. Comienza el turno de preguntas. Lo vamos a hacer con el consejero de la Presidencia. Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. ¿En qué tono se ha desarrollado la reunión entre el presidente y Luis Tudanca después de que ayer, la número 3 del PSOE, animase al vicepresidente de la Junta a romper el Gobierno y situarse detrás de Tudanca? ¿Creen que esas palabras se encuadran dentro de la dialéctica parlamentaria o van más allá? Bueno, la reunión que han mantenido el presidente de la Junta y el principal líder de la oposición ha sido en términos de absoluta cordialidad y lo que tienen claro ambos es que no hay ningún tipo de espacio para nada que no sea mirar el futuro de Castilla y León, mirar cuál debe ser el acuerdo que permita una salida de esta crisis del COVID-19 en esos principios de desarrollo económico, de desarrollo del empleo y también de cohesión social. Rafael Daniel, eleconomista.es. ¿Se ha abordado por parte de Tudanca en el encuentro con el presidente de la Junta un posible incremento de la presión fiscal a las rentas más altas como abaste de un acuerdo? No, han sido los cinco ejes a los que me he referido anteriormente, sanidad, recuperación económica y empleo, protección social, funcionamiento de los servicios públicos y financiación de la comunidad autónoma los que han centrado los aspectos básicos de ese pacto de comunidad. Carolina Tabanera, Cadena Cope. ¿Cuál es el plan para la reincorporación de los trabajadores públicos que realizan ahora teletrabajo a la actividad de la Junta? ¿Qué plazos se manejan? Bueno, más que hablar de plazos concretos, lo que vamos a trabajar es en esas pautas, en el seguimiento de esas pautas a las que ya me he referido anteriormente, esas cinco pautas que son las que van a guiar cuál va a ser la reincorporación progresiva de los empleados públicos, independientemente de quienes están teletrabajando o están prestando su servicio a la Administración con total normalidad y, por tanto, la labor de sus funciones se está haciendo, como digo, sin ningún tipo de injerencia. Y sobre el tercer tema al que usted se ha referido es la pregunta de Carlos de Miguel de Ávila Red. ¿Qué criterios se van a seguir para el reparto de nuevos fondos que lleguen a ayuntamientos y diputaciones para afrontar la crisis? ¿Qué le parece la queja del Ayuntamiento de Ávila? Porque de los 17,5 millones de euros repartidos a la comunidad le corresponden 150.000. Bueno, la Junta de Castilla y León tiene un sistema de financiación de fondos incondicionados en el que participan nuestras entidades locales que quiero indicar que no muchas comunidades autónomas tienen en España. Por tanto, es un criterio legal el que marca esa ley de participación en nuestros ingresos tributarios el que permite que podamos financiar a nuestras entidades locales. Sobre la cuestión en relación con la queja del posible reparto, evidentemente quiero poner de manifiesto que se han utilizado los mismos criterios que se utilizan y que se emplean en el acuerdo marco con el que están de acuerdo todas las entidades locales en Castilla y León, incluido el Ayuntamiento que ha mencionado y que incluye, entre otros sistemas de valoración, el número de plazas residenciales que, por ejemplo, dispone cada entidad local. Quiero, en este sentido, recargar que Castilla y León ha sido una de las dos únicas comunidades en toda España que ha decidido que aquellos fondos que le aportaba el Gobierno de la Nación para destinarlos a cuestiones relacionadas con la crisis del COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales, pues bien, como decía, Castilla y León ha sido una de las dos comunidades que ha decidido transferir parte de esos fondos a nuestros ayuntamientos y a nuestras diputaciones. Y esto, yo creo que es un hecho destacable y, además, se ha aportado más del 50% del dinero que ha recibido Castilla y León del Gobierno de la Nación. Dinero que, por cierto, está todavía pendiente de ser ingresado, pero que confiamos en que el Gobierno lo puede hacer, yo creo que de modo inmediato, si es posible. Y quiero recordar que en el ámbito de los servicios sociales, y fruto también de ese acuerdo marco, en marzo de este año ya se ingresaron también 29 millones de euros a las entidades locales para la financiación de los servicios sociales, lo cual ha significado un adelanto respecto a las cantidades que percibían estas mismas entidades en otros ejercicios. Por tanto, estamos tratando de utilizar criterios legales, criterios objetivos y, por supuesto, apostando por la financiación permanente de nuestro mundo local. Las siguientes preguntas son ya para la consejera de Sanidad. Leticia Sánchez de Castilla y León Televisión y Carlos de Miguel de Ávila Red preguntan por la siguiente cuestión. ¿Cómo valora la Junta los datos de fallecidos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la diferencia con los datos de la Junta? Por ejemplo, en Ávila 349 fallecidos, una cifra superior a la suma de todos los ocurridos en el hospital abulense, los de residencias con COVID confirmado y los de síntomas compatibles. Bueno, a mí la verdad es que me ha alegrado mucho ver estos datos porque, teniendo en cuenta que nosotros utilizamos fuentes secundarias y ellos utilizan la fuente primaria, que es el certificado de defunción, cuando nosotros analizamos las causas, cuando se trata de las muertes en general, es decir, en la totalidad de las muertes, se ve que no hay grandes diferencias. Desde luego, no es esa diferencia estadísticamente significativa. Sí que hay cierta diferencia en las declaraciones por COVID o compatible con la enfermedad por COVID. Ahí sí que vemos que podemos tener un infrarregistro en Medora. Generalmente, nosotros lo que utilizamos son las bajas de las tarjetas sanitarias y los registros que están operativos en SACIL, en Medora. Y no siempre, a lo mejor se comunica, se puede decir que ha habido una defunción en una persona que tenía un cáncer, pero a lo mejor el desencadenante ha sido la infección por COVID y esto no aparece en la declaración que se hace en el certificado. Con lo cual, a mí me parece que nos hemos acercado mucho, que hemos estado trabajando mucho para intentar poner encima de la mesa, con todos nuestros registros, sabiendo que eran imperfectos, acercarnos un poco a la cifra de lo que es más real, que es la fuente primaria, que son los certificados. Y yo, desde aquí, quiero dar las gracias a la Dirección General de Sistemas de Información que ha trabajado en este tema de manera muy, muy intensa. Entonces, yo creo que se ha hecho un buen trabajo y, afortunadamente, ya tenemos la fuente primaria y esto nos ayuda a dimensionar mejor el problema. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. Los 26 nuevos casos de contagios detectados de golpe en Zamora han generado mucha preocupación. ¿Se deben a retrasos? ¿Tienen relación con las residencias Tres Árboles y los Valles? Porque no coinciden los datos con los contagios detectados en estos centros. ¿Por eso la zona básica de salud Benavente Norte está en color naranja? Bueno, vamos a ver. Sí que tienen relación con las pruebas realizadas en las residencias, aunque no es el motivo único. En ocasiones hay un decalaje desde la realización de las pruebas y su incorporación al sistema. Y podemos estar varios días sin incorporar datos y, de repente, incorporar los datos del sábado, del domingo, de un día de fiesta y, aparentemente, parecer que tenemos un repunte. Pero tiene más que ver con la incorporación de los datos. En general, hay algunos días en los que vemos que se producen estos aumentos, pero tienen más que ver con este tema. Y, evidentemente, en Benavente tiene y ha tenido más casos y ha sido por la influencia de las residencias. He de recordar que estamos cribando, estamos haciendo el screening en todas las residencias. En Zamora le quedaban todavía unas cuantas por hacer. Las se está incorporando ahora y ese es el motivo que explica en parte esta subida. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Cuántos de los positivos por PCR realizados en la provincia en los últimos siete y catorce días son de pacientes residentes en el municipio de Burgos? 42 casos confirmados por PCR. María Rosado, Agencia EFE. ¿Ya han enviado al Ministerio el listado de las nuevas zonas que pueden pasar a fase 1 el día 18? ¿Además de las catorce ya anunciadas, si ha incluido alguna más y alguna capital de provincia? Esta tarde remitimos los datos, como he dicho antes, al Ministerio de Sanidad y mañana informaremos sobre las zonas propuestas por la Junta de Castilla y León. Manuel Herrera, la opinión de Zamora. ¿Ve nuevas zonas básicas de salud de Zamora listas para avanzar a la siguiente fase? ¿Cuáles? La estadística sigue revelando casos en varias comarcas y en los principales núcleos. ¿Siguen Zamora, Benavente y Toro lejos de iniciar la desescalada? Bueno, vamos a ver. El ritmo es difícil de pronosticarlo. Hay veces que da la sensación de que no hay casos y aparece un repunte, pero tengo la sensación que vamos bien, que vamos zona a zona, que vamos a declarar más zonas para la fase 1, que lo diremos mañana, porque todavía no hemos mandado la documentación y hasta que no la mandemos no lo vamos a comunicar. Y en principio, Zamora, Benavente y Toro van a buen ritmo, pero evidentemente en algunas de las zonas básicas de salud se ven casos. El hecho de dividir las provincias por zonas básicas de salud permite que podamos ir en pasos distintos. Si tuviéramos que esperar para hacer una desescalada total de una provincia, tardaríamos muchísimo más. Entonces, nosotros hemos optado por la prudencia, pero también por la limitación territorial de zona básica de salud, que nos puede permitir que haya zonas básicas de salud en las que no haya casos o muy pocos y los que hay son absolutamente controlables y nos permite hacer una desescalada en esos municipios y en esas zonas básicas de salud. Sonia Díaz, Europa Press. Tras concluir la primera fase del estudio de seroprevalencia, ¿tienen ya algún resultado? Aunque es pronto, ¿han observado algún repunte o nuevos casos en las zonas que pasaron a fase 1 el lunes? ¿Puede haber algún retroceso a la fase 0 en alguna de ellas? Bueno, vamos a ver. Es pronto para todas las preguntas, pero la primera en cuanto al estudio de seroprevalencia, lo que sí que podemos decir es que tenemos una buena cobertura del estudio, que en la primera semana ha habido un 71,3% de participantes y en la segunda semana un 78%, con lo cual cubrimos más que de sobra la participación. Ayer se estaban enviando los datos de las muestras de sangre analizadas en los hospitales, y aún faltan dos hospitales por enviar los datos, que son León y Salamanca. Han enviado Burgos y el Hospital Río Ortega de Valladolid. Les animo a que manden los datos, porque antes tengamos los datos, pues antes podremos tener los resultados. Los demás datos, las encuestas, los resultados de Terrapido ya han sido enviados al Instituto Carlos III. Y cuando ellos tabulen los datos y empiecen a darnos resultados, los comunicaremos. En cuanto a los repuntes en fase 1, si hemos visto si ha habido nuevos casos. Es muy pronto. Siempre para ver cuando se produce un cambio, tenemos que esperar de 7 a 10 días. Por eso se ha hecho que el análisis de cambio de fase sea cada 15 días, para ver si todo lo que hemos hecho en las fases anteriores nos permite seguir caminando. ¿Por qué son 14 días? Porque es el tiempo de contagio que tiene el coronavirus. Entonces, por eso se hace así. Es muy pronto ahora mismo saber. Lo que sí que es verdad es que todo lo que pase a fase 1 lo vamos a observar. Si hay un caso o hay dos y no se cumplen criterios y son perfectamente identificables, perfectamente identificables, que lo podemos aislar, que podemos hacer el estudio de contacto, seguirá en fase 1. Si lo que se produce es una transmisión comunitaria, es decir, de repente ha habido muchos casos, pues entonces tendremos que volver a la fase 0. Les acabo de contar el caso de Corea, que una sola persona que visitó en diferentes sitios, pues en poco tiempo hizo 80 casos confirmados el solito en muy pocas horas. Con lo cual, por eso tenemos que ser cautos, por eso tenemos que tener prudencia y eso depende de todos y cada uno de nosotros. Alejandro Sierra, Canal 54. ¿A cuántos profesionales sanitarios de los previstos para hacerles test aún no se les ha hecho? ¿Qué porcentaje corresponde a Burgos? A ver, el 25,9 que son PCR de todos los profesionales de Castilla y León, el 27,4 con PCR en Burgos, pero no solamente se están haciendo PCR, sino se están haciendo inmunoglobulinas, G y M a los profesionales. Y ahora mismo el dato no lo tenemos por separado y no lo tenemos por provincia. El dato que les he dado es la confirmación por PCR. César Aldecoa, Radio Castilla y León. ¿Cómo está evolucionando el dato de contagios en menores? ¿Se ha producido alguna variación? Bueno, del total de confirmados de casos por PCR tenemos 115 que son menores de 14 años. Esto supone un porcentaje muy pequeño, del 0,5% de los casos. En general, los casos son asintomáticos o leves. El grupo de niños sigue teniendo mucha menos incidencia o, desde luego, se identifica menos, porque a lo mejor los casos o son asintomáticos o son leves. Por eso es importante el estudio de seroprevalencia, porque nos va a permitir saber exactamente qué pasa en la población infantil. Es decir, si la población infantil realmente no padece esta enfermedad o la padece de una manera más leve o son casos mucho más asintomáticos. Y eso también nos serviría para saber si son vectores o no de enfermedad. No sabemos hasta qué punto el papel que juegan ellos en la epidemiología. Lo que está claro es que el número de casos positivos sigue la misma trayectoria que hemos tenido. Siguen siendo mayores de 65 años y después está el grupo poblacional de 45 a 65 años. Cristina Ortiz, El Correo. ¿Cuántos test se han hecho ya al personal del Hospital de Miranda y cuántos han dado positivo? Los positivos de trabajadores, ¿a qué áreas afectan? ¿Entra Miranda en las zonas que van a pedir que pasen a fase 1 el lunes? Bueno, el viernes finalizaron los test a los trabajadores, IGM positivo y pendientes de PCR 11 profesionales. En cuanto a si Miranda va a estar en el grupo esta tarde se cierra, esta tarde se envía y mañana se comunica. Pero yo pido paciencia a todos aquellos centros y concretamente a Miranda. Miranda inició una curva muy progresiva y muy dura inicialmente y se pudo frenar porque antes del estado de alarma se confinó Miranda. Confinar Miranda ha hecho que Miranda no estuviera en datos como han podido tener otras provincias en las que hay una incidencia acumulada muy alta. Se ha comportado en un término medio, pero sigue habiendo casos y se sigue teniendo que ser muy prudentes. Y quedarse en fase 0 no es malo para todas las zonas que se queden, siempre y cuando entendamos que es prudencia y siempre y cuando entendamos que lo que estamos tratando es de evitar que esto se contagie. La tasa de fallecidos es de Miranda. Si Miranda no hubiera hecho lo que ha hecho, hubiera sido probablemente tres veces más. La siguiente pregunta, al igual que muchas otras, vuelve a tener que ver con zonas básicas de salud nuevas propuestas, pero bueno, se las vamos a seguir formulando y por separado porque algunas tienen sus matices. Una de ellas es la de Elia Ruiz de Noticiasburgos.es. Ya que las cifras de nuevos casos parece que van bajando y que en Burgos se propusieron diez zonas básicas de salud y solo pasaron seis a la fase 1, ¿cuántas propondrán para la próxima semana en la provincia? Bueno, pues vamos a proponer las que no entraron por una cuestión de tiempo, más unas cuantas que explicaremos mañana. Carolina Tabanera, Cadena Cope. En las últimas comparecencias del Gobierno se insiste en que los criterios de desescalada son perfectamente conocidos por las comunidades autónomas y se están negociando. ¿Se les han dado a conocer esos criterios y en qué márgenes? ¿Se han facilitado detalles ya a Castilla y León? Y en caso de ser así, ¿nos podría decir cuáles son? Vamos a ver. Indicadores y criterios hay muchos. Son sábanas y sábanas que tenemos que cubrir por cada una de las propuestas que hacemos y por cada una de las áreas de salud en las que tenemos zonas básicas de salud. Es decir, indicadores hay muchos y criterios hay muchos. Lo que pasa es que lo que no tenemos y lo que nosotros hemos reclamado son el punto de corte, el estándar. O sea, donde a partir de cuándo se dice que uno puede o no pasar. Nosotros lo que hacemos es trabajar con los expertos, leer la literatura que está disponible al respecto y tomamos las decisiones así, pero no hay puntos de corte. Lo que sí que es verdad es que los indicadores que se utilizan en el Ministerio son los que aparecen en el Boletín Oficial del Estado. Son muchos, cada vez son más. Además, hay indicadores básicos como el de casos acumulados, hospitalizados, ingresados en UCI. Los indicadores de asistencia como casos sospechosos en atención primaria, casos sospechosos con PCR realizada, indicadores de recursos, camas de agudos, tiempo que se precisaría si tuviéramos un rebrote para poder tener tantas camas de agudos como en los momentos en los que hemos tenido más álgida la pandemia. Los respiradores en reserva, los materiales de protección, indicadores sobre control de nuevos casos, tiempo que se tarda entre el inicio del síntoma y la consulta, tiempo que se tarda entre la consulta y el diagnóstico y el tener realizada la PCR, indicadores sobre residencias, número de centros, número de centros con casos confirmados en los últimos catorce días. Es decir, todos estos indicadores nosotros les estábamos ya utilizando, son los indicadores del Ministerio, pero lo que no tenemos y por eso se producen estas diferencias entre comunidades autónomas son los estándares mínimos. Alba Camazón, El Diario.es. Todavía es un poco pronto, pero ¿cómo está funcionando la atención primaria en las zonas en fase 1? ¿Se han detectado nuevos casos en estas zonas y, si es así, se están rastreando según lo previsto? En principio es muy pronto, porque tienen que pasar una etapa de contagio, que son los catorce días, para decir si estamos viendo algún repunte en aquellas zonas con fase 1. Lo que sí que es verdad es que si en estas fases 1 hay un aumento muy puntual de un caso y lo podemos aislar y podemos controlar los contactos, pues se quedará en fase 1. Si hay una transmisión comunitaria, como lo que he dicho antes, del caso de Corea, pues evidentemente volveríamos a pasar a fase 0, pero de momento no hay datos relevantes, excepto que todos los días seguimos declarando casos. Diana Serrano, Noticias Castilla y León. Nos surge una duda sobre la desescalada por zonas básicas de salud. En los casos de las capitales, varios de los centros de salud atienden un gran número de municipios, muchos a decenas de kilómetros de la capital. Por poner un ejemplo, Zamora Norte y Sur abarcan 62 pueblos de la provincia. ¿No podrán pasar a fase 1 hasta que lo haga la capital entera o pueden desagregarse los contagios en estos pueblos para así seguir avanzando en el desconfinamiento del mundo rural? A ver, en principio las zonas básicas de salud rurales que tengan su centro de salud en la capital, pues en principio se valoran, se valoran de manera individual. Si yo tengo que desplazarme mucho a la ciudad y voy a un centro de salud donde en esa zona hay casos, pues eso es uno de los elementos que nosotros valoramos. En principio, si incluyen zonas de la capital, en principio la respuesta es que no. Si incluye solamente pueblos cerca de Zamora y no hay ningún problema y todos los casos son negativos y no hay movilidad entre zonas, porque el problema es la movilidad. Es decir, si yo tengo muchos pueblos que están en los alrededores, pero me tengo que mover a una zona que todavía está en fase 0, esa movilidad no debe de existir por protección. Roberto Mayado, Onda Cero. Al margen de que puedan pasar de fase los que tengan dos positivos casos por cada 10.000 habitantes, ¿cuáles son el resto de criterios que se aplicarán para que una zona de salud o municipio pase de fase? Los he contado durante la presentación, he hablado de tres criterios epidemiológicos y de varios requisitos a cumplir para poder pasar de fase. Javier Hernández, La Gaceta. En esa flexibilización de criterios para pasar de fase, ¿podrían explicar más detalladamente el algoritmo que han diseñado? ¿En qué periodo se tendrá en cuenta que solo haya dos casos por 10.000 habitantes? ¿7 o 14 días? ¿Qué tipo de casos nuevos se considerarían? ¿Se podría estimar con los datos de los últimos 14 días cuándo avanzaría de fase la capital de Salamanca? Y también, importante, ¿a partir de cuándo se empezó a utilizar esta nueva fórmula? Y, por último, ¿qué nuevas zonas propondrán mañana para el paso a la fase 1? Bueno, esta nueva fórmula se ha empezado a utilizar desde que hicimos la última propuesta. La nueva fórmula que utilizamos es, por los criterios epidemiológicos que hay a nivel nacional, por las indicaciones de expertos, se hablaba de 20 por 10.000 habitantes, algunos de nuestros expertos, pero se ha visto que se recomienda, se puede llegar a recomendar 3 por 10.000 habitantes en los últimos 14 días, pero lo importante es lo que tenemos en la última semana. Y nosotros pedimos uno o ninguno en los últimos siete días. Entonces, para nosotros eso es importante porque significa dos cosas. Significa que hemos podido tener bastante menos que la media de otros sitios que están en fase 1, pero que la tendencia que tenemos es al descenso. Y esa tendencia es la que es más importante. Y hoy acaba el plazo, como he comentado, en relación a… Dos nuevas preguntas sobre la cuestión de las zonas básicas de salud que se proponen hoy. La primera es de Diego Fernández, de Infobierzo. Dice que hace una semana contestaba una pregunta de este medio, indicando que, dada la diferencia entre el Bierzo y el resto de la provincia de León, era posible que la comarca, como única unidad, pasara a la fase 1 antes. Una semana después han sido cuatro jornadas en fallecidos y solo uno en los últimos cinco. La UCI ha bajado a tres enfermos de 16 camas y solo 10 personas permanecen ingresadas, la segunda cifra más baja de la comunidad. ¿Puede concretar si será una de las áreas que se propongan para desescalar el lunes 18? Mañana. E igualmente, Inés Santos, de León Noticias. ¿Qué zonas de León serán propuestas para una nueva fase de desescalada? ¿Y qué le diría a las asociaciones empresariales leonesas que ven urgente normalizar la situación ante la muerte económica de la provincia? Bueno, pues que tenemos que buscar un equilibrio en el que la enfermedad no ponga en riesgo la salud. Digo, la enfermedad no ponga en riesgo la salud, no, la economía. Es decir, tenemos que buscar ese equilibrio en el que tengamos cierto nivel de seguridad para poder empezar a caminar. Si lo hacemos de manera precipitada, si lo hacemos de manera prematura, luego iremos mucho más lentos. Y probablemente, pues si descalamos de una manera tranquila y pausada, seguramente luego ya podemos correr más y podemos revitalizar los sectores. Si vamos más deprisa, tenemos un repunte, hay una caída, sigue habiendo muchísimos casos, volvemos a tener el mismo número de muertos. Les recuerdo que los datos que tenemos ahora son los que teníamos el 20 de marzo. Es decir, y era cuando iniciábamos un despegue absolutamente terrible. Ahora mismo es verdad que nos estamos manteniendo ahí, pero no acabamos de bajar. El empezar a normalizar mucho, si nos genera un repunte, nos va a generar mucha enfermedad. Y mucha enfermedad nunca es buena para la economía. De nuevo, con relación a las nuevas zonas básicas de salud propuestas, pero en este caso en relación a las capitales, unimos las preguntas de Álvaro Hernández, de Cadena SER y Félix Oliva, de Tribuna Grupo. Ninguna de las capitales de provincia pasarían este lunes a fase 1 de la desescalada. Ya he comentado que la evolución de los grandes municipios será en conjunto y no por zonas básicas. Si parte del criterio de casos nuevos en siete días, ¿nos puede decir en qué situación se encuentra cada una de las capitales de provincia? ¿Cuáles lo tienen más cerca y cuáles están más lejos de conseguirlo? Obviamente no le vamos a pedir que nos diga la evolución de cada capital, pero nos gustaría que pudiese poner dos ejemplos. Por ejemplo, ¿puede decirnos cuánto le faltaría para cumplir los criterios epidemiológicos y sanitarios para pasar a la fase 1 en Valladolid o en Zamora? Bueno, yo quisiera decirle que esta tarde tengo una conferencia con el coronavirus y le voy a preguntar si tiene a bien dejarnos ya en paz, porque ya nos aburre a todos mucho. Es muy difícil decir esto. Fíjese lo que he dicho con lo de Corea. Un solo caso, una sola persona en unas horas generó 80 casos y 3.000 contactos. Es decir, que con esto tenemos que ser muy cautos. ¿Qué nos pasa en las grandes ciudades? Pues que la movilidad es mayor, la posibilidad de contagio es mayor, el número de personas, la densidad de población es mayor y, por lo tanto, las posibilidades de tener más infección es mayor. Sí, es verdad que veo con agrado todos los días. Observamos el mapa y vemos que empiezan a aparecer zonas básicas de salud dentro de las propias capitales que están sin casos. Pero esto, evidentemente, no podemos aislar la zona básica de salud. No puedo aislar un barrio y no dejar al barrio que salga, porque eso no se puede hacer. Pero es buena noticia que empecemos a tener ya zonas dentro de las propias capitales que nos van indicando que podemos ir bien. Pero hacer premoniciones… Es que el coronavirus es completamente nuevo. Es una pandemia que no hemos tenido nunca. Ni siquiera le conocemos. No sabemos muy bien qué hace, cómo se comporta, si se va a quedar, si se va a ir. Entonces, bueno, tenemos que tener mucha cautela. Sergio García, Soria Noticias. Nos llegan mensajes de este tipo. Mi padre tuvo disnea comienzos de abril, ayer dio positivo en PCR. O nos hicieron el otro día el PCR en las ambulancias, varios positivos que pasamos el bicho hace semanas. ¿Están los datos de positivos actuales reflejando positivos de hace un mes? Y si es así, ¿cómo y cuándo vamos a tener una estadística para pasar de fase? Ayer el subdelegado del Gobierno transmitía a los alcaldes que, y cito textualmente, en la próxima quincena no se esperan ascensos de fase en Soria. Bueno, aquí plantea cosas muy interesantes. Nos estamos encontrando… Normalmente la PCR a partir de los 15 días se negativiza. Y esto quiere decir que se ha curado la enfermedad. Pero estamos encontrando varios casos en los que pasan tres semanas, cuatro semanas, incluso más, que la PCR sigue siendo positiva. Los virólogos lo que nos dicen es que puede quedar partes del genoma del virus, partes del virus dentro de nuestro cuerpo, que la PCR la detecta, pero probablemente no esté infectando a esa persona. Es decir, no está contagiada, pero la PCR no se ha negativizado. Por eso tener el estudio de seroprevalencia nos va a dar indicaciones porque se hace también un estudio epidemiológico. ¿Cuándo tuvo los síntomas? ¿Cuándo se acabaron los síntomas? Entonces, esto nos permite saber qué porcentaje de personas puede estar en esa situación. Y en esa situación suele ser más difícil poder tomar decisiones. Si no hay síntomas, pero con una PCR positiva, pues en principio se debería mantener el aislamiento. Nosotros las estadísticas las analizamos día a día, pero los cortes los hacemos en general semanales. Y en cuanto a Soria, bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se comporta. Si tenemos una tasa de infectividad que es relativamente baja, si no aportamos nuevos casos, si tenemos mucha responsabilidad todos nosotros, pues probablemente vayamos acelerando. Paula de la Fuente, La Voz de Medina y Comarca. ¿Cuántos test han realizado al personal del Hospital de Medina del Campo y cuántos han dado como resultado positivo? ¿Se plantea la zona básica de salud de Medina del Campo Urbana y la zona básica de salud de Medina rural para pasar a la fase 1 el lunes? Bueno, en Medina del Campo se han hecho 442, tres rápidos, IgG, IgM y anticuerpos totales, de los cuales se tuvo que hacer 49 PCRs y de estas PCRs 15 han sido positivas. En cuanto así pasa a zona Medina, mañana. Beatriz Mas, Diario de Ávila. ¿Cuáles son los planes inmediatos que tienen para atención primaria en Ávila y en urgencias? ¿Va a haber consultas presenciales? ¿Se va a establecer alguna otra forma de diagnosticar o cambios en la forma de emisión de bajas? Y en el caso de la hospitalaria, ¿se ha aprobado ya el plan para Ávila que se presentó? Bueno, vamos a ver, el plan de escalada ha sido a nivel autonómico y se están aprobando los planes de cada uno de los hospitales. En el caso de Ávila, ellos mantienen dos circuitos de urgencias diferenciados, la actividad quirúrgica de prioridad 1, las urgencias y las consultas se plantearán en horario de mañana y tarde para favorecer el distanciamiento social. Es decir, en hospitales ya tienen previsto el plan de inicio hacia una normalización conviviente con COVID. Y en cuanto a los centros de salud, se ha planteado que los centros de salud empiecen ya a tener consultas presenciales, pero para tener consultas presenciales hemos tenido que pasar antes la consulta telefónica. Es decir, si a nosotros nos pasa algo, nosotros llamamos a nuestro médico de familia o nuestra enfermera, le contamos lo que nos pasa y se decide, esto lo resuelves de esta manera o ven en este hueco que te voy a ver o ven en este hueco que te voy a ver, pero tendrás que entrar por el circuito de respiratorio COVID porque ahí es donde vemos a las personas que tienen sospecha de COVID. Es decir, que el filtro de las consultas telefónicas sigue existiendo. Por lo tanto, luego también para esas consultas, también las consultas domiciliarias, las consultas de crónicos, todas esas consultas las tenemos que hacer y el propio equipo es el que va a organizar cómo se hace. Es decir, cómo vamos a ir combinando la consulta presencial con la consulta telefónica. Pero la consulta telefónica de momento está y está. Es decir, que puede estar bastante tiempo. Pedro Hernández, Salamanca, 24 horas. Un gran número de agentes de la policía local de Salamanca han dado positivo en las pruebas de COVID-19. Siendo un colectivo que ha estado expuesto desde el primer día al virus, ¿por qué no se le realizó la prueba antes? Bueno, vamos a ver. Las pruebas, cuando alguien tiene síntomas, se hace la PCR, que es la que es diagnóstica. Es decir, estoy segura que si hay algún policía, bombero, guardia civil, militar, farmacéutico, de emergencias sanitarias o personales de funerarias, si han tenido un síntoma, seguro que lo han consultado y seguro que se les ha dicho, se les ha hecho la PCR positiva o negativa. Lo que ahora se está haciendo por colectivos es mirar los niveles de anticuerpos. El que tú en los niveles de anticuerpos tengas positivos puede, en un porcentaje muy importante de los casos, significar que has tenido la enfermedad, que la has pasado y que la has pasado probablemente, si no has consultado, pues a lo mejor la has pasado de manera asintomática. Entonces, por eso es muy importante que estas pruebas sean prescritas por un médico y analizadas por un médico los resultados, porque no son fáciles de entender. Es decir, puede haber muchas variaciones entre mi PCR, mi GM, mi GG, mis anticuerpos totales. Entonces, el resultado tiene que ser evaluado siempre, tiene que ser prescrito por un médico, evaluado por un médico y, si se hace fuera del circuito sanitario, comunicado al sistema sanitario. Martín Díaz, Tribuna Universitaria. En los últimos días, en la provincia de Salamanca, parece haberse producido un repunte de casos. ¿Se están haciendo más test en los últimos diez días? ¿Cuántos y con qué criterio? ¿A sanitarios o en residencias de mayores? ¿Podría decirnos qué porcentaje de contagios son de Medora y cuántos de T rápidos y de PCR por centros de salud? ¿Y tienen ya los estudios de movilidad de todas las zonas de Salamanca? Bueno, en efecto, se están haciendo más test en los últimos días en todas las partes y se está haciendo con los test de anticuerpos. El criterio ha sido realizarlos a los profesionales sanitarios, profesionales sociosanitarios y residentes de residencias de mayores, además de otros profesionales con especial riesgo de contagio, como acabo de decir, bomberos, policías nacionales, policías locales, funerarias, emergencias sanitarias, ejército, farmacéuticos, ayuda a domicilio, guardia civil. En Salamanca se han realizado ya a todos los trabajadores de atención primaria 1.200 test, a los trabajadores sociosanitarios de las residencias 5.000 test y a todos los residentes 6.500 test y a los profesionales con especial riesgo de contagio más de 1.400 test. En el hospital se han realizado más de 13.500 PCR, más de 1.800 por serología ELISA y más de 3.600 test rápidos. Cifras que siguen creciendo porque ahora a diario estamos realizando los test a los trabajadores y también a las empresas que tienen relación con los diferentes hospitales. He de recordar un dato que comenté ayer y es que la comunidad que más anticuerpos está realizando, más test por anticuerpos, es la comunidad de Castilla y León y con bastante diferencia. Estamos en un cuarenta y tantos por ciento y la media está en un 17 por ciento. Y por PCR también estamos por encima de la media. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Usted ayer en las Cortes abría las puertas a repensar el sistema asistencial de las residencias e integrarlo en sanidad. ¿Qué fallos cree que se han evidenciado en esta crisis para que se planteen esta posibilidad? ¿Cree que el actual modelo ha fracasado y eso es lo que obliga a replanteárselo? Por otra parte, ¿cree justificada la dimisión de la consejera de Sanidad de Aragón por el comentario que hizo que para los sanitarios era un estímulo fabricar sus propios EPIs? Bueno, empiezo por esta última. Sobre las razones de la consejera de Sanidad para hacerlo, no tengo información suficiente para poder opinar. En cuanto a… Vamos a ver, el coronavirus y esta pandemia nos ha hecho visualizar varias cosas. Hemos visto debilidades, hemos visto amenazas, pero también hemos descubierto fortalezas y, sobre todo, hemos descubierto oportunidades. Y, sobre todo, un gran aprendizaje de cosas en las que tenemos que mejorar. Hay algunas cosas que tenemos que replantearnos en el sistema sanitario, tanto en atención primaria, en emergencias como en hospitales, pero también en nuestro modelo sanitario dentro del modelo residencial. Es evidente que nuestros ancianos han tenido una mortalidad más alta por el COVID y, bueno, esa mortalidad se ha dado en sitios donde había mucha convivencia entre personas frágiles. Y cuando una se infecta, pues es muy posible que se genere un contagio muy importante y es muy posible que se produzca lo que se ha producido, un exceso de mortalidad en esas residencias. ¿Esto qué nos hace replantear? Pues evidentemente qué modelo de asistencia. Hemos dado una respuesta que se va a seguir manteniendo, que es la de los COVID-residencias. Es decir, que tenemos profesionales de atención primaria y de atención hospitalaria que hacen refuerzo a las propias estructuras de las residencias, pero evidentemente tenemos que hacer ahora un ejercicio político, social, sanitario y evidentemente con servicios sociales, pero también con los agentes sociales para ver cómo podemos mejorar las deficiencias que hemos observado y que evidentemente existen. Hay muchas estructuras que en una situación en la que no hay epidemia, en la que no hay pandemia, dan una respuesta y dan una buena respuesta y sin embargo en una situación tan terrible como la que hemos vivido, pues evidentemente nos ha puesto en una situación complicada y como el coronavirus sigue con nosotros y va a seguir tiempo mientras no haya una curación o una vacuna, pues evidentemente tendremos que adaptar nuestros sistemas para dar una respuesta normalizada, pero también una respuesta en una situación de interepidemia o de nueva epidemia. Sonia Calleja, Agencia ICAL. Los primeros datos del estudio de seroprevalencia arrojan que no hay inmunidad de rebaño. ¿Cuáles son las perspectivas epidemiológicas a raíz de estos datos? Y si según el ministerio el umbral de tolerancia estaría en el centenar, ¿podrían relajarse los criterios o todo apunta a que Castilla y León y sus principales núcleos van a tener que seguir en fase cero bastantes semanas más, teniendo en cuenta que seguimos siendo la comunidad con mayor incidencia? Bueno, aquí quiero aclarar una cosa. Tenemos mayor incidencia en cuanto a incidencia acumulada porque tuvimos muchos casos en las primeras semanas. Hubo provincias además que sufrieron de una manera espectacular, ya sea por su cercanía a núcleos como podían ser La Rioja, como podía ser Madrid o el propio atractivo turístico que tienen algunas de nuestras ciudades para que haya muchos desplazamientos. Es decir, razones hubo muchas para que hubiera una incidencia importante al inicio. Lo que sí que parece, ahora todavía es muy pronto para hablar del estudio de seroprevalencia, pero lo que todos sabemos es que para que haya una inmunidad de rebaño tendríamos que haber un número, haber estado todos nosotros en un número muy alto de infectados al virus. Se considera que para tener inmunidad de rebaño, pues a veces necesitamos coberturas superiores, por ejemplo, cuando nos pasa con algunas vacunas al 95% para poder afirmarlo. En la infección por coronavirus, para conseguir esta inmunidad de rebaño, tendría que haberse infectado un número muy alto de personas hubiesen o no desarrollado la enfermedad, es decir, aunque fueran asintomáticas. No parece, por los datos muy preliminares, que esta circunstancia se haya producido, pero todavía es pronto. El estudio de seroprevalencia, les recuerdo que tiene tres oleadas, hemos hecho las dos semanas de la primera oleada y todavía es pronto y además nos faltan todavía algunos hospitales que tienen que mandar sus resultados. En un inicio se hablaba de una prevalencia de un 5% de personas infectadas para el desarrollo de la inmunidad, pero ahora mismo tendríamos que necesitar el doble o el triple para decir que tenemos efecto rebaño. De momento no tenemos efecto rebaño, nos dicen que a partir del 70% podríamos llegar a tener ese efecto rebaño, pero lo que está claro es que el virus puede seguir circulando, lo que está claro es que todavía es muy pronto y también está claro que no sabemos qué inmunidad produce. O sea, sí que estamos teniendo personas a las que vemos que tienen anticuerpos, pero ¿cuánto duran esos anticuerpos? ¿Duran para toda la vida? ¿Duran dos años? ¿Duran dos semanas? No tenemos todavía información suficiente para poder aclarar todas estas interrogantes. Y la pregunta de Patricia Carro de Burgos Conecta vuelve a ser si se han definido ya cuáles serían las zonas básicas de salud de Burgos que se propondrían para pasar a fase 1. Mañana y con mucho gusto daremos la información. Pues vamos entonces a iniciar un nuevo turno con las preguntas que han planteado los periodistas durante esta rueda de prensa y que recordamos posibilita una pregunta por medio. Sergio García, Soria Noticias para la consejera. Datos del registro civil de marzo en Soria. 2018, 92 fallecidos. 2019, 77 fallecidos. 2020, 240 fallecidos. Muertos por COVID-19 o sospechosos en marzo de 2020 en Soria, 16. ¿Qué opina de estos datos? ¿Cómo es posible que solo el 6% de las muertes figuren como muertes por COVID mientras la mortalidad es de un 300% con respecto al año pasado? Bueno, le voy a explicar los datos de fallecidos en Soria. Si usted explota los datos que están a su disposición en el área de descargas de la página de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, podrá comprobar que hay 52 fallecidos por COVID en marzo en Soria, 159 en abril y 21 en los días de mayo que llevamos con información publicada y actualizada esta misma mañana. Silvia García, Noticias Castilla y León. Sobre estas mascarillas que tampoco cumplen, ¿se ha llegado a distribuir? ¿Cuántas son? ¿Proceden del mismo proveedor? No, hay varios proveedores. Ahora mismo el dato concreto no lo tengo, pero desde luego ya están inmovilizadas y varias de ellas ya se han devuelto a los proveedores. Se está trabajando con los proveedores chinos que están muy interesados también en conocer nuestros informes y cotejarlos con los suyos porque ellos dicen que sus informes son correctos, que la certificación es correcta. Entonces, bueno, estamos en ese momento, pero ante la duda lo hemos retirado, ya lo hemos inmovilizado. Adrián del Cura, Soria Televisión. Igualmente para la consejera. El secretario provincial del PSOE de Soria, Luis Rey, afirma que en el equipo de gobierno de la Junta se contradicen cuando sale el presidente, el señor Mañueco, diciendo que la sanidad en Soria es fantástica y sale la consejera diciendo que hace falta reforzar la atención sanitaria en Soria, especialmente la atención primaria. No entendemos nada. ¿Se están contradiciendo, como dice el secretario provincial del PSOE de Soria? Pues hombre, yo creo que para nada. Vamos a ver. Cuando se dice que Soria tiene un sistema sanitario que es bueno, se dice en base a la cantidad de premios que ha recibido Soria a lo largo de estos años en relación a la calidad de los servicios que tiene y que presta. Pero es evidente que cuando todos los sistemas se ven sometidos a una pandemia en la que hemos estado obligados a cambiar totalmente la estructura del hospital y a pasar a triplicar las camas de hospitales, a pasar a triplicar las camas de la UCI, pues evidentemente estamos en una situación en la que nosotros tenemos que analizar qué tenemos que hacer para mejorar esa situación de Soria para que esto no nos vuelva a pasar. Por lo tanto, seguimos teniendo una situación que es epidémica. Podemos llegar a tener más situaciones epidémicas y por lo tanto, tenemos que ayudar para que Soria reforzarla y que no tenga problemas si esto se vuelve a producir. En cuanto a la atención primaria, a la atención primaria hay que reforzarla para hacer atención comunitaria. Si ustedes recuerdan, y seguramente no lo puedan hacer porque fue hace muchos años cuando se definió la atención primaria en Almarta, se decía que la atención tenía que ser biopsicosocial, integral, integrada, familiar y comunitaria. Bien, lo que nosotros queremos reforzar es esa parte de la atención primaria para que sea atención comunitaria. ¿Por qué? Porque es imprescindible esa mirada hacia la comunidad que tenemos que tener en la epidemia y por eso nos estamos planteando reforzar la atención primaria, no en Soria, en Soria y en todos los sitios donde necesiten el que haya un responsable de la atención comunitaria para hacer esta función, no solamente la de vigilancia epidemiológica, sino el trabajo de educación para la salud, el trabajo con la comunidad. Es algo que ya teníamos previsto en nuestros objetivos iniciales como consejería, pero que ahora con la presencia del coronavirus se nos plantea como muy clara. Marga Enríquez, Radio Nacional de España, para el consejero. Si se trata de llegar a un acuerdo de comunidad, ¿por qué no han comparecido juntos para explicarlo el presidente de la Junta y el líder de la oposición? Bueno, cuando se cierre ese acuerdo es cuando existirá la comparecencia conjunta. En esta ocasión se ha optado por informar a través de la rueda de prensa habitual. Igualmente para usted, Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Después de dos meses de estado de alarma y de más de quince días de la comparecencia del presidente de la Junta en las Cortes ofreciendo ese pacto de comunidad, más allá de la cordialidad, lo único en claro que sale de la primera reunión es un grupo de trabajo. ¿Quiénes formarán parte de ese grupo de trabajo que acaba de anunciar? ¿Van a crear? ¿Y cuáles son los plazos que se marcan para tener cerrado el documento que saldrá de ese mismo grupo de trabajo primero y para finalmente sellar el pacto de comunidad? Bueno, lo que sale en claro de la reunión que ha mantenido el presidente de la Junta con el líder de la oposición son varias cuestiones. La primera de ellas es una voluntad inequívoca de acuerdo. La segunda, marcar cinco ejes básicos de actuación sobre los que pilotar ese pacto de comunidad. La tercera, que un grupo de trabajo tiene que encargarse de desarrollar un documento en el que plasmar las medidas concretas que se incluyan en relación con estos cinco ejes. En cuarto lugar, que el acuerdo se abre a la participación de otros actores políticos de nuestra comunidad autónoma. Y en quinto, que también se va a dar voz al mundo local a través de la convocatoria de la Conferencia de Titulares de Alcaldía y Presidencias de Diputación. Por tanto, son cinco cuestiones las que claramente han salido hoy como conclusión de la reunión mantenida. Y en segundo lugar, los integrantes que formarán parte de este grupo de trabajo por parte de la Junta de Castilla y León serán representantes al máximo nivel de aquellas consejerías que estén involucradas en las áreas de trabajo. Sobre los miembros de la parte relacionada con la oposición, evidentemente no puedo contestar, pero por parte de la Junta representantes al máximo nivel de esas consejerías. Beatriz Más, Diario de Ávila. ¿Los criterios que se han indicado para desescalar serán los mismos en las capitales porque parecen difíciles de cumplir? No son tan difíciles de cumplir y tienen que ser los mismos porque la enfermedad no entiende de nada de estas cosas. Entiende que ataca, que contagia y que el contagio es más fácil en los sitios donde hay más densidad de población. Por lo tanto, los criterios se tienen que cumplir en todas las zonas. También es verdad que cuando vayan disminuyendo la incidencia, en el momento en el que podamos tener no transmisión comunitaria, sino que podamos decidir que estamos en fase de contención, pues evidentemente las ciudades pasarán. De nuevo una pregunta sobre la propuesta. Montse Serrador, ABC. ¿Puede adelantar si incluye en su propuesta para el lunes alguna provincia entera o algún municipio intermedio o capital? Mañana. Sonia Díaz, Europa Press. ¿Puede aclarar qué criterios se han fijado para pasar de fase? ¿Es un caso por 10.000 habitantes o tres casos por 10.000 habitantes en 14 días? ¿Puede repetir qué criterios se han fijado en cuanto a la realización de PCRs? Vamos a ver, repito. Vamos a ver. Los criterios utilizados son incidencia acumulada de casos confirmados PCR positivos en los 14 días previos a la fecha de corte, igual o menor a tres casos por 10.000 habitantes. Incidencia acumulada de casos confirmados PCR positivos en los siete días previos a la fecha de corte, igual o menor a un caso por 10.000 habitantes. Número de PCR realizadas en la zona, partido por número de casos sospechosos en la zona, más o igual a dos PCRs por caso. Y luego, en cuanto a los requisitos, que haya un responsable de salud comunitaria por cada 5.000 habitantes, protocolos para la formación en los centros de salud, protocolos para el manejo de residencias, equipos de protección individual suficientes, información sobre la inclusión de la desescalada a todos los coordinadores de los centros de salud y capacidad suficiente en hospitales y, bueno, camas, UCIs y demás. Rubén Fariñas, León Noticias. En el caso de León Capital, donde el número de enfermos respecto al número de tarjetas sanitarias es ligeramente superior a 0,10, según el portal de la propia Junta, ¿tendría capacidad para acceder ya a la fase 1 o debe esperar? Pues debe esperar a los criterios que ahora mismo acabo de decir. Es un buen indicador, se está acercando al 1, pero los criterios que nosotros utilizamos son más amplios y se tienen que cumplir todos. En relación con una pregunta anterior, Pedro Hernández, de Salamanca, 24 horas, pregunta lo siguiente. ¿Podría añadir la consejera si los positivos en la policía local van a incluirse en las estadísticas? Si la respuesta es sí, ¿por qué no están incluidos los positivos de ayer martes en los datos de hoy? Pues porque probablemente no les haya dado tiempo a meter los datos porque son datos manuales. Es decir, cuando tenemos datos automatizados, como pueden ser algunos que van directamente al sistema informático, pues bien, pero hay otros que se tienen que introducir dentro del sistema. Y tenemos una última pregunta, es de Alba Camazón, del diario .es. ¿Las mascarillas que han sido retiradas han sido utilizadas? Y si es así, ¿cuántas? En principio no han sido utilizadas, pero estamos en plena fase de investigación y cuando tengamos los datos se los daremos. De acuerdo, muchas gracias a los dos. Aquí terminamos. Muchísimas gracias. Cuídense todos mucho y manténganse alejados los unos de los otros, que nos podemos quedar también a distancia y no hace falta, hace falta protegernos y cuidarnos para que no haya contagios. Nos lo merecemos todos. Llevamos ya mucho tiempo de sufrimiento y yo creo que tenemos que seguir apostando por la salud. Ya queda menos, un día menos. Gracias. 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 Gracias.